¿Qué ha sido un placer por parte del Basque Cluster el poder participar en estos encuentros de matchmaking organizados de la mano de Zenin, de Tecnalia, Gobierno Vasco, para el sector salud en Euskadi, un sector que es potente pero que tiene todavía mucho recorrido y mucho por decir. La verdad que es una gran oportunidad el poder poner en común y generar espacios de encuentro tanto para las empresas pequeñas como las grandes, el ver que realmente hay ganas de colaborar, el ver que realmente no solo tenemos un ecosistema potente y fuerte, público, privado, colaborativo, sino que realmente tenemos ideas, tenemos una industria potente y tenemos esa voluntad de hacer cosas. Y aparte contar con una parte administrativa, una parte pública, que realmente da soporte y apoyo a todas esas acciones es una suerte. Y desde el Cluster esperamos tener la oportunidad de seguir colaborando con Fenin, de seguir colaborando en este tipo de eventos y poder de alguna forma dar soporte, dar apoyo a las empresas, obviamente de nuestro Cluster, del sector Medical Devices y Robótica en este caso, para a futuro seguir generando crecimiento y potencia del sector a nivel nacional e internacional.